Pese a que científicos de la UNAM advirtieron hace algunos días sobre una cuarta ola de calor durante julio, la Conagua en Durango, a través del Departamento de Hidrología, del cual el ingeniero Víctor Hugo Randeles es el encargado, desmintió esta noticia. Bueno, eso de la cuarta ola de calor, pues son cuestiones mediáticas en las redes sociales. No hay tal cuarta ola de calor. Sí vamos a, van a subir las temperaturas esta semana un poquito porque vamos a tener días calurosos, días soleados, pero ya no vamos a tener esas temperaturas tan altas como tuvimos la semana pasada. Vamos, la semana antepasada, vamos a tener temperaturas del orden de 33, 34 grados centígrados. Difícilmente podríamos llegar a los 35 grados centígrados. Se va a sentir calor esta semana y como por las tardes vamos a tener algo de lluvia o si no lluvia, por lo menos sí algunas lloviznas o nublados con humedad, sí se va a sentir un poco bochornoso el ambiente. Pero como tal, como onda de calor, hasta ahorita no se tiene un pronóstico real y de manera seria que justifique tal efecto. Cabe mencionar que los expertos de la UNAH mencionaron que la cuarta ola de calor en México tendrá una mayor afectación en siete estados, que experimentarán temperaturas entre los 30 hasta los 45 grados Celsius durante los próximos días. Los siguientes estados son Coahuila, Baja California, Nuevo León, Sonora, Campeche, Yucatán y Tamaulipas. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.